Esta parecía ser la noticia del día, hasta que bueno, se dio a conocer lo de Vinicius y el Balón de Oro y las redes estallaron por completo, pero sí, efectivamente Ten Hag ha dejado de ser técnico del Manchester United luego de la derrota del día de ayer 2-1 ante el West Ham, derrota que dejó al Manchester United en el puesto 14 de la tabla en la Premier League, hoy se confirmó esta información de manera oficial. Una decisión que me parece que se toma tarde, un ciclo que estaba agotadísimo, que ya no daba para más, más allá de los títulos que ganó por supuesto la Copa de la Liga de Inglaterra en 2023 ante el Newcastle, la FA Cup que ganó este año ante el Manchester City, a pesar incluso que lo renovaron un año más hasta el 2026, me parece que estaba clarísimo que este Manchester United dirigido por Ten Hag no tenía rumbo alguno. Van Nistelrode, quien llegó hace apenas unos meses para ser asistente técnico de Ten Hag, será quien tome de manera interina las riendas del equipo hasta que se defina al nuevo entrenador. Y esto me parece que genera un par de preguntas bastante claras. ¿Quién creen que es ese técnico ideal para el Manchester United en este momento? ¿Y será capaz ese técnico de llevar al Manchester United a esos tiempos de gloria del pasado? ¿O el problema del United es tan profundo que va más allá de quién dirige al equipo o no? Los leo.